Chicas, chicos, chicas, ¿cómo están? Quiero hacer algo diferente por ustedes esta vez. Vamos así a quemar ropa. Esta página se llama journalbecky.com 2012, fue creada en el 2012. Anoito, Candy Candy, The Final Story. Entonces dice Anoito, Candy Candy, Final Story, desenredado. La novela es defectuosa en su construcción. La forma en la que esta se cuenta, esta historia, no es perfecta. Quedan cabos sueltos al transformar en novela. En cuento que originalmente se escribió para ser leído en formato manga. Bueno, es por eso que muchas chicas, muchas de ustedes quieren que yo termine lo que estábamos haciendo con el manga, ¿no? Pero ya iremos para allá. Que sería prácticamente este. ¿Ven? Pero ya continuaremos. Continuaremos. Entonces, ella tiene unos argumentos, como que hace toda la composición, empieza a desglosar lo que es la historia. Cada pequeño detalle. Cada párrafo. Cada construcción. Cada palabra. Lo que significa en su idioma y lo que sería para que ustedes concluyan a su manera. Y capaz, y capaz. Aquí quedamos 100% claros quién es el verdadero Anoito. De una vez por todas. Es interesante. Es impresionante. Yo sé que les va a gustar muchísimo. Hay quienes dicen, no, yo ya elegí. O quienes dicen, yo ya estoy cansada de ese debate. Bueno. ¿Por qué no le damos una oportunidad a algo como esto? Démosle una oportunidad. Pone esta, esta, hace una construcción así. Es que esto tiene hasta tablas, esquemas y mejor dicho, es que ya les voy a, para allá vamos. Coge y desglosa las dos partes que son dos libros, ¿no? Supuestamente. Parte 1 y la parte 2. Tiene el prólogo, sección 1, sección 2. Sección 2, sección 3 y el prólogo. Bueno. Aquí prácticamente al final ya empiezan a hacer cartas. Y así que ya con sus teorías. Y cuando uno baja ya tiene tablas de información. Pasado, presente. Presente, pasado, retro. Para entender qué es lo que quiere decir ella. Y ahora hay una tabla que me impresionó bastante. Es que mire que es demasiado. Yo creo que eso hay que dividirlo en partes. Tiene también épocas. Ella empezó a desglosar las épocas. Yo creo que es una mujer la que hizo esto. Y por periodos de tiempo. Falleció Anthony en tal periodo. Luego conoció a Terry. Y luego se concluye quién es Anoito. Según las teorías de ella, pues. Podría ser incluso el propio Anthony. O sea. Anthony murió y Anthony otra vez. Según unos esquemas, ¿no? De información que ella deduce. Bueno, aquí hace otro tipo de tabla. Memoria de Albert. La pérdida de memoria de Albert es muy importante. Y iremos a ver por qué. Aquí hay otra tabla. Y la que más me impresiona de todas estas tablas es que miren que es muchísimo. Miren esta, por ejemplo. Esa es la que más me impresiona a mí. O sea, usted la ven sencilla. Pero miren las fechas. Los personajes. El príncipe. Y el príncipe se conecta con el mismo señor William. Y Albert, que es la misma persona. Son como una deidad. Son tres cosas en una. Y luego Anoito. ¿Por qué? No sé. Ella no es precisamente Territana. Para que no se asusten. Pero ya tendremos a deducir. Lo que pasa es que, bueno. Miren otra tabla. Pubertad. Independencia. Preescolar. Lactancia. O sea. O sea, yo verdad. Es que de Ano ha nadado con esta información que jamás pensé que existiera. La estaba buscando porque. Si quisiera decirles algo que sucedió. Una chica llegó y me dijo. Oye, ¿por qué no subes tal parte en escrito? Lo fue a buscar y eso ya no existe. Quería que yo subiera el libro 2. El tomo 2 de Candy Candy. El final story. La parte donde Terry le escribe una carta a Candy. Esa parte del Wattpad. Ya la eliminaron. Yo creo que lo hacen con el propósito de que. Se den cuenta que yo no puedo hacerlo. Y con eso constatan de que ya no existe. Que ya nadie lo puede ver. Son trampas que me ponen algunas de las chicas. Me parece de verdad muy vil. Muy rastrero. Si no es así, entonces. Bueno. Ustedes me dirán. Sigue bajándose. Conclusiones y demás. Desde ya y para iniciar. Le doy los respectivos créditos a. Journal Becky.com 2012. Anoito Candy Candy. The Final Story. Desenredado. Nota. Leer este artículo en inglés, por favor. Siguiendo el enlace. Sigue el conejito blanco. No lo voy a seguir. Jaja. La novela es defectuosa en su construcción. La forma en la que se cuenta esta historia no es perfecta. Quedan cabos sueltos al transformar en novela un cuento que originalmente se escribió para ser leído en formato manga. Kyoko Mizuki acerca de su trabajo Candy Candy. The Final Story. Cierto. La novela es defectuosa por naturaleza. El reto más grande que ha encontrado no fueron los huecos en la trama. Puedo pensar por alto los anacronismos e incluso los cabos sueltos y atarlos con algún extracto del manga. Lo más difícil para mí fue seguir a los dos narradores. La propia Candy narrando en primera persona sus memorias. Y un narrador general, tal vez la misma Mizuki, que en tercera persona tiene vista de pájaro sobre la historia y nos deja ver los pensamientos de los otros personajes. Aunque sea dentro de los cuentos de Candy. En varias ocasiones, entre los diferentes capítulos de la sección 1 y 2, vamos a poder escuchar la voz de los narradoras, casi al mismo tiempo, una inmediatamente después de la otra. Candy narrando en primera persona, página 11, el incidente que cambió mi vida. El día en que Annie fue adoptada por los Brinkton. El tiempo gira muy rápido. Cerra los ojos. Pausa. La página 12 está en blanco. Para continuar en la siguiente, página 14. Candy. ¿Qué bajita de la colina? ¿Qué bajaba de la colina? Deponía en una velocidad vertiginosa. Narrado en tercera persona por el narrador general. Información general. Imagino que quieren dar estos pequeños espacios de las perspectivas, primera persona, segunda persona, como voz interior, como para decir que ciertos sucesos crean a la imaginación o la interpretación del espectador y otros sencillamente son muy puntuales. Yo me imagino que esa es la intención, ¿no? Información general. Candice White es un personaje ficticio creado por Kiyoko Mizuki. En su adolescencia, a los 12 años, Keiko Najita crea una amiga imaginaria, crea una imaginaria familia Andri. O Andrei, Andrei, Andriu, Adore, para aliviar su soledad. Ella crea la familia Andri para aliviar su soledad y ayudaría a recuperarse de la muerte de su padre. En un cuaderno, Najita escribe las historias que se inventaban sobre esta imaginaria familia. En 1975, Najita, ahora usando el seudónimo Kiyoko Mizuki, escribe el manuscrito de Candy Candy. Nunca se publicó como tal, pero porque sin embargo se utiliza como referencia para crear una obra manga, Shoho, bajo el mismo título, en el que colabora también la ilustradora Yumiko Igarashi. Ustedes saben que estas dos chicas tuvieron una pequeña discusión. Es una ilustradora, que fue la que le dio la forma física, morfológica a Candy. La obra es todo un éxito, y pronto surgen más proyectos derivados de esta idea original. A continuación se muestra una lista con los materiales más relevantes donde la heroína Candice White aparece. Algo que les quiero decir en mi aportación es que sin esta chica, Kiyoko Mizuki jamás habría logrado el éxito que obtuvo. Porque a veces hay historias muy espectaculares, escritas, pero lo visual también es muy importante. Yo creo que ella y ella fueron un equipo espectacular. Ella hizo una historia encantadora y la otra chica hizo unas ilustraciones espectaculares, las dos como anillo al dedo. En 1961, cuadernos sobre la familia Andri, nunca publicados, en la posesión privada de Najita. 1975, Candy Candy. Manuscrito en prosa de Najita. Nunca se publicó como tal, sino que se utiliza como base para la historia del manga. 1975, 1979. Candy Candy, impresión manga cómic. Edición Nakayoshi. Nueve volúmenes con Igarashi. 1976, ilustración y poemas. 1976. Cuaderno de láminas 1 y 2. Impresión con Igarashi. 1976, 1979. Candy Candy, serie de televisión con el estudio de Toei Animation. Todos lo hemos escuchado, ¿no? Ustedes saben que fue Toei quien creó la serie de Candy Candy. Toei Animation. Una empresa, mejor dicho, súper popular, súper famosa. Porque tiene gran contenido. 115 episodios con Igarashi. ¿Qué es los que tenemos? El capítulo 116. Ustedes saben que fue fabricado por el canal de Desviakei. Y el príncipe de la colina. Ja, ja, ja. 1979, 1978, 1979. Candy Candy, la novela, publicación, impresa. Et Kodansha. Tres libros. Algunas ilustraciones de Igarashi. 1978. Candy Candy, la llamada de la primavera. El festival de mayo. Esta es muy importante. Película de animación con Igarashi. Esta película de animación. El festival de mayo. Ah, no. Sí. Esta película de animación la hicieron. Pero con el mismo estilo que hemos visto del manga. Porque también se hicieron ovas. Y entonces. Las dos ovas. Son tres ovas. Dos ovas quedaron muy. O sea, muy parecidas al manga. Al anime normal, ¿no? Y hay otra que tiene una calidad gráfica. Es que es impresionante. Tendrán que buscar Candy Candy ovas. Buscan las tres ovas que existen. Por si no se las han visto. Y son espectaculares. Sobre todo hay una que tiene una calidad. Lástima, no salió Terry. Pero sí salió Anthony. Y los dibujos. Mejor dicho. Espectaculares. 1980, 1970, 1997. Período donde se vuelve a reeditar las obras arriba citadas. Los años de inactividad. 1998. Hasta el 2009. ¿Qué tal que yo sea malo para los números? 1998, 1999. El año 2000. Hasta el 2009. 9, 10, 11, 12. 12 años que no hizo nada. Se dedicó a dormir y a comer. Womep. No las. Debido a la disputa legal entre Mizuki y el artista Igarashi. Imagínense. Todo lo que transcurrió esta chica con esta obra tan increíble. Tenían algo tan bonito. Y nosotros hubiéramos podido disfrutar de algo. Ahorita. Algo contemporáneo. Con esta serie. Pudo haber dado muchísimo más. Pero se les da por pelear. Miren en estas fechas. Ya no quisieron. 2009. Que es ahorita mismo. Ja, 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 ja. Años de inactividad. Debido a la disputa entre Mizuki y el artista Igarashi. Sobre los derechos de autor de Candy Candy. Ya saben. El poder del dinero. 2010. Mizuki publica una última novela para añadir a la lista Candy Candy de Final Story. Publicación impresa. Dos libros. Shodensa. Publicada en 1978. Ustedes saben que ahorita acabó de salir el libro en español. O sea, mejor dicho. Espectacular. Este nuevo libro de bolsillo no contiene ilustraciones o diseño alguno de Igarashi. Pero más relevante aún es el hecho de que Candice White finalmente es feliz viviendo con Anoito. El nombre, el hombre que ama. Sobre el término japonés Anoito, él, esa persona. Anoito es él, esa persona. La primera referencia pública que tenemos sobre este nombre común aparece en el manga, publicado en los años 70. Yo todavía no he leído el manga a su totalidad, por eso no les puedo explicar mucho sobre el manga. Estos tres diálogos de Candy son de dos escenas diferentes al manga. Los primeros es cuando reconoce a Albert herido en el hospital, por lo que Candy habla consigo misma y utiliza, Terminó en su idioma, Anoito, Wa. Anoito, Wa. Esa persona. Y también, Sonoito, Wa. Que el hombre. Yo les voy a decir una pequeña anécdota que he tenido desde siempre. Ustedes me dirán, oye, pero qué. Es una de las razones por las que yo me inclino por Albert. Lo siento muchísimo, chicas. Pero bueno, Terry también es un gran partido, o sea, no hay problemas. No tenemos que llegar a discusiones. Tenemos que querernos, ustedes saben, chicas. Pero ustedes no han escuchado el opening. No me acuerdo si es el opening o el ending. Donde dice, Anoito, Wa. Watashimo. ¿No lo han escuchado? Bueno, pues yo sí. Y estoy completamente seguro de que ahí se refiere a él. Y en ese preciso momento creo que lo enfocan a Albert. Y creo que hay un poco de pistas que incluso lo sugieren con la canción. Tendrán que escucharla según yo, ¿no? Según yo. Y bueno, jajaja. Tienen que descifrar ese pequeño enigma que está en la canción también. Es impresionante, mejor dicho. La historia de la canción no está hecha porque sí. Tiene cosas para observar. La última, Candy se está refiriendo a Albert en una conversación que tiene con Terry. En esa nefasta visita a New York. Esta última forma se escribe exactamente de la misma manera como el famoso, en su idioma, de la novela Candy, Candy, The Final Story. O sea, Anoito. Anoito. Esa persona. Con los caracteres iragana. Además del kanji. También hay otros poemas donde Mizuki escribe, se pronuncia Anoito en lugar de Anoito, esa persona. ¿Qué significado tendría escrito en iragana? Pues probablemente también Kien. El poema original. Y como suena el poema en japonés. No podría yo explicar mucho, pero pues habré que entender las lenguas. Y si quieren pueden incluso visitar la página journal.beki.com Y copiar esto, pegarlo en el traductor y hacer una pequeña comparativa. De pronto encuentran palabras claves. El poema original. Japonés. Como suena. Bueno, es un poema, ¿no? Con respecto a eso mismo. Un japonés nativo nos ha dicho lo siguiente. Nosotros los japoneses usamos esta palabra cuando escribimos a alguien que nuestro superior como ejemplo de personalidad. En mi opinión, Anoito incluiría el significado de respeto. Si nos referimos a un amante que es de nuestra misma edad. Como es el caso de Candy y Terry. Solemos llamar a su nombre o apodo. Aitu. Terry es un chico salvaje. Anoito. Esa persona. Sería impropio llamarlo de esa manera. Para añadir el significado. Es esa persona. Un poco distante, pero se utiliza en relación muy familiar. Bueno. Pueden ustedes detenerse aquí con esa pequeña explicación. Hacer una pausa y analizar el contexto de las palabras. Una, más que todo, representa el término de una persona un poco distante. Y la otra, en una relación muy familiar. Habría que mirar. Y en base a lo que hay, sencillamente, ¿a quién se está referenciando? Es que ahí está la clave. Ahí está la clave. Simplemente, toman un papel, un lápiz, usan el traductor de Google, y capaz de que el resultado está ahí, más cerca de lo que se imaginan, y se van a sorprender, se los garantizo. El siguiente trabajo fue redactado en 2011. Muchas cosas han cambiado en mi perspectiva sobre la serie Candy Candy. Es muy largo para exponer aquí. Ahora, pero en general, he de decir que no creo que Candy Candy cuente con la historia de una huérfana en Estados Unidos ni en Europa. Sino que se trata de una metáfora sobre un tabú japonés. Estamos trabajando en un largo, detallado artículo. Esperemos que será publicado este verano. Por lo tanto, si usted también cree que Candy tiene más que ver con Japón que con Estados Unidos, le recomiendo esperar. Si por otra parte usted piensa que Candy Candy va de Escocese, Rosas y Shakespeare, entonces adelante. Quizás este antiguo trabajo le ayude a entender la historia algo mejor. Suerte. Voy a volver a leer este pedazo que me parece impresionante. ¡Ja, ja, ja, ja! Por lo tanto, si usted cree también que Candy Candy tiene más que ver con Japón que con Estados Unidos, recuerden que la gente de Japón es muy hermética. La gente de Japón es tan diferente. Las cosas de Japón son tan diferentes. La percepción que tienen, por ejemplo, como por ejemplo de amar a alguien mayor a temprana edad. O los noviazgos o el amor de personas entre la misma edad. El concepto en sí de Japón en muchos aspectos. O sea, yo tendría que decirle, decirles esto, 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 esto y lo otro. No tengo las palabras necesarias, exactas, precisas. Pero créanme que Japón y Estados Unidos son culturas muy diferentes. Le recomiendo esperar. Si por otra parte usted piensa que Candy Candy va de Escoceses, Rosas y Shakespeare, entonces adelante. Quizás ese antiguo trabajo le ayude a entender la historia algo mejor. Suerte. Habría que entender, gente, la cultura escocesa. Habría que comprender Shakespeare y las rosas. Ustedes saben que el amor de Shakespeare es algo impresionante. Es algo increíble. Ese amor inseparable. No sé la cultura de Escocia. Pero analizando un poquito más de cada pequeño aspecto, si ustedes hacen... Sí, pueden escribir cultura tal, cultura tal, cultura tal. Y decir más o menos las palabras claves de lo que ustedes opinan, de lo que han descubierto por sus investigaciones, pueden utilizar el santo grial San Google. Y pueden hacer un pequeño análisis sobre las culturas. Sobre cuál cultura ofrece más la posibilidad de que Candy se quede con uno o con otro. Advertencia. El siguiente análisis contiene aguafiestas. Si desea leer la novela Candy Candy The Final Story y descubrir los giros en la trama, digo, personalmente, se recomienda abstenerse de leer este artículo de aquí en adelante. Como yo sé que ustedes ya han leído toda la historia conmigo, han escuchado muchas historias, muchas aventuras, ¡Dios mío! Este mundo se compone de tantos giros en hilos enredados, que hasta que no se aclaren todas las tramas, nunca se sabe si hemos tenido buena o mala suerte. Candy citando a la señorita Pony. Candy Candy The Final Story. Candy citando a la señorita Pony. Quizás esta sea la mejor manera para describir cómo el lector tiene que entender la novela. Todo. Desde la cronología hasta la narrativa, ha sido enredado por Mizuki. Afortunadamente para nosotros, también ha dejado suficientes pistas para resolver este rompecabezas. ¿Quieres saber quién es Anoito? Pues tienes que jugar según las reglas de Mizuki. Tienes que jugar según las reglas de Mizuki. Vamos a jugar en las reglas de Mizuki. Hagámosle. Y más vale que se tenga un interés en los puzles. O sea, en los acertijos. Siempre fue como jugar con rompecabezas metálicos. He aprendido mucho de usted, doctor. Ahora que estoy de vuelta en el hogar de Pony. Esos puzles han demostrado ser muy útiles. Entonces lo único que tenemos que hacer es leer y seguir las instrucciones que Mizuki nos da para resolver el misterio. En esta guía intentaré mantenerle dentro de los contenidos específicos de la novela Candy Candy The Final Story 2010. Si yo les digo con sinceridad, la novela Candy Candy The Final Story y la que se reescribió ahorita en español, o mejor dicho, la traducción que se hizo oficial en español, no hay diferencia. Si hay unos pequeños detalles argumentales, muy pequeños, muy mínimos. Yo todavía no he podido obtener. Por ejemplo, la chica que se llama Cherry Cheddar. Ella me dijo que ya había comprado el libro. Pero que le daba mucha pereza ponerse a imprimir o a escanear cada hoja. Le dije, bueno, cuando tenga la posibilidad lo hace y nos deleitamos a ver qué tipo de cambios hay, que de pronto, por más mínimo, sean significativos. Lo que todas estaban esperando, releerlo para concluir. Porque, bueno, muchos dicen que la historia, cuando se tradujo del idioma original, que era el italiano, ¿no era? Sí, yo creo que era italiano, ¿no? Y el propio japonés. Estaban mal las traducciones en español, hechas por fans. Y hay quienes decían que de pronto también habían algunas especies de traducciones que eran manipuladas para que el espectador pensara simplemente que es que el sentido original era que se quedaba con tal persona. Imagínense hasta dónde llega la gente. A mí me pareció impresionante. O sea, hasta dónde puede llegar una persona de querer que alguien, de que el mundo se entere de quién es, de cómo es la historia, la narrativa. O sea, no, no hay necesidad. La persona entiende y a buen entendedor, pocas palabras. El que leyó, entendió y bien. Cada quien lo entiende a su manera, pero es que hay cosas tan obvias. Candy Candy, The Final Story, abreviado. Sin embargo, también puede haber alguna relación al manga. Y también, chicos, quiero decirles una cosita, chicos, chicas. Cuando se volvieron a hacer ciertas correcciones, lo que hizo Mizuki fue quitar partes que no eran tan importantes. Lo que hizo fue comprimir la historia. Entonces, también le quita un poquito de... Pero también son cositas que no tenían relevancia. Entonces, las quitó. También pueden haber referencias a algún manga, 1975, la serie animada de televisión, 1976, o Candy Candy, la novela de 1978. Yo no poseo una copia de la nueva novela de Candy Candy, The Final Story, pero un colaboro cercano de ese artículo ha revisado y comprobado una cita en el contexto original de todas las formas de algunos años. Ya saben, este artículo fue del año 2012, pero ustedes saben que ya ahorita está todo. Lo que está, lo que es, lo que fue, fue. Estructura de la novela y ejercicios de lectura. Vamos por partes. Primero, ¿cómo se lee la novela? Bueno, de la única manera posible es como Mizuki la diseñó y la publicó. Esto es de la página 1 hasta la 349, libro 1. Ahí a continuación de la página 1 hasta la página 338, libro 2. Ya sé que esto puede sonar obvio, pero con tantas traducciones sueltas es fácil para cualquier lector perderse y complicar aún más el argumento de la novela. Si vas a leer traducciones, primero tratar de ponerlas en el orden correcto. No solo porque así es como Mizuki decide contarlo en la historia, como también porque te va a entrenar en el arte de deducir el final de la trama. Es algo así como ir a la universidad. Nunca se tendrá una introducción a la especialidad en el último año de la carrera. Y a ningún principiante se le pide publicar la tesis doctoral en primer año de carrera. Así que bueno, lo que quieren decir estos chicos aquí es que sencillamente hay que seguir de corrido y de largo para poder entender. Empezar a unir cabos y empezar a tomar esa composición y desglosar la segunda medida de que vayamos leyendo. De la misma manera, el lector va a recibir una gran cantidad de información. De golpe, eso sí. Por eso es importante, digo yo, de pronto leerlo dos veces. Porque, bueno, para quien le gusta leer mucho, ¿no? O volver a escuchar las historias nuevamente. ¿Por qué? Porque a veces uno escucha y la mente divaga. Uno vuelve y escucha la misma historia y uno empieza a... Como uno dice, ay, ya la escuché. Pero uno vuelve y le pone cuidado, le pone presta atención. Y uno se da cuenta de cosas que no se había dado cuenta antes. Y uno dice, ah... Puede encontrar como el trasfondo, ¿sí? Como esas cosas que a sencillez no lo logra, ¿no? Pero eso solo se logra con releer o remirar una película. Entonces uno encuentra las fallas, las cosas que hay como raras. Como que le echa más énfasis o más análisis a cosas que pasan que uno dice, bueno, pero ¿cómo? No te preocupes, Mizuki. Nos va a entrenar poco a poco. Casi imperceptiblemente. Ella complica la lectura a medida que avanzamos las páginas. A la vez nos manipula y nos enseña nuevos trucos de una manera tan sutil que apenas se nota. Por lo tanto, hago hincapié para que la novela tenga sentido y nos dé la única solución correcta. Primero hay que cumplir las instrucciones de Mizuki. Leer tal y como se ha diseñado la novela originalmente. Ya saben ustedes de corrido. El prólogo. Libro 1, prólogo, sección 1, sección 2. Ahí están las páginas. Libro 2, sección 2, sección 3. Y el epílogo. Ustedes saben que antes del epílogo creo que están las cartas o creo que las cartas estarán en el epílogo. Las cartas son muy importantes. No he podido volverles a traer las cartas porque, bueno, yo en sí ya había leído todas las cartas, pero publicadas, ¿no? No podría decir si ya están todas. Que ojalá alguien en algún momento me pasara Final Story en español, el que acabaron de sacar. Y nada que se dé la tarea de escanearlas. Nada de pereza. Se van tomando un cafecito, van escuchando musiquita y la van escaneando. Y con eso le damos la oportunidad a que otras personas también descubran la historia, ¿no? Yo creo que vamos en mucho tiempo. La vamos a dejar hasta acá. Esa es la manera en la que hay que leer. Eso es una introducción de lo complejo que puede llegar a ser este video. La verdad, lo pienso dividir en varias partes por si les interesa, si les gusta, si les parece cómodo. Porque, bueno, es demasiado. Bueno, no tanto tampoco. No sé, lo que tengo en este tiempo que hice ahorita, lo multiplican por... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo multiplican por 10. El tiempo que acabé de hacer en este video lo multiplican por 10. Y ese sería el total de todos los videos que yo podría llegar a traer. Porque siempre es bastante. Pero es interesante que alguien se haya tomado la molestia de coger esta historia y desglosarla de una manera tan increíble. Con fechas, con personajes, con momentos, con, no, mejor ya está, con colores. Lo que le sucedió a Anthony, por qué le sucedió, cómo fue. Cómo nos vamos encaminando. Hasta que cuando ya lleguemos al final uno pueda llegar a decir, bueno, es que esto me está sugiriendo. Bueno, es que el que no quiere ver es que... No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Dejen una manito arriba y un comentario bonito. Tómense la molestia, por favor. He intentado hacer algo diferente con el riesgo de que de pronto la persona que hizo esto en el 2012 no le guste y me diga, Ay, oye, bájala. Y yo sencillamente la bajo. No hay ningún problema. Pero si la deja ahí, pues quiero que sepa que... Que aporta mucho a la comunidad porque hay personas que están muy interesadas y les gusta el tema. Y les gusta también que alguien les cuente historias. Y además es entretenido a veces los misterios. De pronto y ustedes tengan la única solución.